Si estás buscando un refrigerador que sea de 1,85 de alto, estamos hablando de centímetros, y 60 centímetros de ancho, este refrigerador podría ser una gran opción. Al interior, en la parte superior, es la conservadora, es completamente frío, seco el refrigerador. Viene con una luz LED, tus tres bandejas, que son estanterías de vidrio templado. Recuerda que en este tipo de material, la limpieza es más rápida. Viene con un cajón para embutidos frescos, cajón para frutas y verduras. Y en la parte de abajo, viene ser la congeladora, que son tres cajones para poder congelar. Tú tienes las tres opciones, así evitas mezclar alimentos, por eso puedes colocar aquí la carne, aquí otro tipo de alimento, y no vas mezclando. Entonces, como puedes ver, este refrigerador viene de esta forma, y la pantalla para poder controlar las temperaturas, está en la parte externa, que es por medio de la pantalla digital.